Soy Georgina. ¡Brava! 0-6-1-7-0-0-2. Take 1. Vale, venga, ataca. Mariela, yo... Muy camarera, muy limpiadora, muy dependiente. Y ahora soy la puta ama. A ver, Georgina, cuéntanos cuál es tu experiencia. ¿Sí? ¿No lo dije bien o qué? Ya, ya, ya empezamos. ¿Está bien o no así? Pero, ¿habéis grabado esta figura o no? Ella. Mi perra no es de fía. ¿Cómo le va a ser de fía? Tiene una personalidad muy perra. A mí no me parece normal mirarla a los ojos y que me haga... Gira. Muy bien, muy bien. Ole, 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 ole. ¿Cómo os habéis quedado? Ay, no. Me vas a sacar todos los poros. Aléjate. Me dio una rabia. Todas mis imperfecciones me las vas a sacar a un bicho. ¿No será un bicho que quiere pasar por mi abril? Es un trozo de mierda. Eso se me va a brindar. Una mojada. Bien. No empecéis a cortar que me cabreo. Falta mucho. Venga, vamos a retomar un poquito antes. Ya no me cuenta en el email y me está acostumbrada. La verdad es que es donde estoy un papel y un boli y que se quite la tecnología. Aquí me pongo rubia mazapán y no entra cemento cemento y no entra nada aquí, ¿eh? No me sabe si me va a quitar un parálogo. Tengo que... Tengo un hilillo del cordero. Porque obvio que te voy a enseñar lo mejor que se me da. Antonio se tira... ¿Sabes quién se tira más? Pepe. Pepe. Está el gordo porque ha comido tanto. Estaba así y mi ojo. Y mi hermana. Muy bien, déjame en paz ahora, ¿vale? Que este documentario no es mío, ¿vale? El mío es el próximo. Nos vemos pronto. Alejandra. Sí. Los abrigalistas. Aquí se si мы Feliz Negro. Notes fin de upperc� attribuerme. Solo pué loажare. Los edaderolanos... Todos conocen los instrumentos. Solo pué lo Kelos y con una cosa pesca.